No fue de la noche, la mañana, todo fue poco a poco Pales me tiraron la mala, me hice loco Yo me hice loco, yo me hice loco Yo soy mida, se convierte en oro si lo toco Siempre estoy volando en los cielos pillilloso Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto Adiós de piloto, casi me volví loco Siempre hablan los que no tienen ni voz ni voto Estoy tirado pa' atrás comiendo riba y con risotto Tengo tanto grip que todo parece el orinoco Que lo que mi loco, que lo que mi loco No fue de un día pa' otro, todo fue poco a poco Mis barras tienen más ponche que el mismo Miguel Cotto Tanto money que piensan que me peguen la loto Tanto money si supieran que yo sigo roto Ahora no salgo pa'l mall sin que me pidan foto Ahora pa' olvidarme del pasado prendo un moto Tengo gelato como duplano